Bienvenidos, si hay alguien ya por aquí viendo, conectado No empezamos exactamente a las 11 como estaba planeado, vamos a dar igual Un ratito a ver que alguien se conecte, a ver si llega un poquito más de gente A diferencia de ayer que fue un poquito más tarde y creo que coincidía con la hora de la comida Vamos a ver como pasa hoy, porque bueno de hecho somos como poquitos Estoy viendo que 35, 37 personas parece que se agregaron una o dos entre ayer y hoy Y bueno como les digo, pues antes ya como empezar propiamente Pues nuevamente agradecer a las personas que están organizando Las personas que están pues asistiendo de manera virtual y asincrónica O sea que van a ver esto después Como les estaba diciendo, de repente parecen como cosas muy sencillas Pero evidentemente tiene su esfuerzo y por eso les digo, les agradezco Porque a veces es como dentro del programa regular como hacer un esfuerzo extra Para que la gente venga o para nosotros también Que tenemos nuestras actividades Venir y hablar un rato pero siempre con mucho cariño, con mucho respeto Y tratando de aportar algo Que esa es como la idea principal de estar aquí y todo esto Bueno, ¿qué más? Haciendo como una recapitulación de lo que estuvimos viendo ayer Ayer fue de cuento Ya decíamos que por ahí el cartelito decía que es como cuento y cuento ilustrado Pero decíamos también que ayer fue solo de cuento ¿No? ¿Está bien? Y hoy vamos a hablar un poquito de cuento ilustrado O de la relación del texto con imagen Que es una cosa Bienvenidos, por ahí si va llegando alguien Porque les digo, no puedo verme todavía yo en la página Ya propiamente, o sea, de la feria y esto Pero bienvenido por ahí a alguien si va llegando Y les decía, esta relación del texto-imagen Es una cosa que yo he venido trabajando Ya con distintas personas No así un montón Pero sí con dos o tres Y en ese sentido Déjenme ver, ahora sí Estoy en otro lado, me voy a parar tantito Porque les voy a este Ahora sí A mostrar Es que estaba como en la sala de mi casa Y me quedo más lejos Pero a ver qué tanto alcanzamos a platicar un poquito De, déjenme ver Esto ya se los mostraba ayer Les decía que es una autoedición De un libro mío Este, de dos cuentos Este, a lo mejor No, no le vamos a platicar tanto Ya del contenido del cuento Les digo, porque hoy vamos a hablar un poquito más bien Como de la imagen Pero este es el primero que salió en 2017 El alguien Y este es el cuento Del que les dejé el enlace El día de ayer en la Pues en la conferencia Bueno, es que era taller Pero terminó siendo conferencia O sea, está bien pues, ¿no? Son cosas que no tienen que ir haciendo Este es, este es el Quiero decir, el enlace que les dejé ayer Es de, de, de este libro De la fábrica Que les voy a mostrar Aunque sea así en pantalla Un poquito O sea, cómo está por dentro Está así todo ilustrado A ver, déjenme, déjenme veros Está así todo, ya Todo ilustrado Así a, a color Y les decía que este fue de un concurso Y este, pues como a mí A mí me tocó el primer lugar No siempre se puede ganar el primero A veces incluso no toca nada Este, me tocó con el primer lugar De, de la persona que ganó Un concurso paralelo de ilustración Y así nos fueron acomodando Como primero y primero Segundo y tercero, ¿no? Y les digo, y este fue Como, como, como el resultado de eso Y les digo, de este, pues ya este Por ahí lo pueden encontrar En las librerías de la universidad Y, y así Este, pero está gratis en internet Ah, y un paréntesis Antes de que se me pase El libro que platicamos ayer Miren, es este Mujeres que corren con los lobos Que les digo, son cuentos De hadas que va analizando Esta psicólogos Y con la lista Jungiana Y, o sea, vean Era lo que les estaba platicando ayer No, no sé Esa es la letra y todo O sea, no sé cómo se vaya a ver Porque después revisé la transmisión Y sí, queda como borroso En algunas partes Pero es este Les digo, está, está, está muy padre Este Y bueno Ahora Les digo, sigo sin ver Si llega por ahí alguien Pero, ¿qué, qué, qué Tienen que ver estos libros? Les digo, que aunque son propios Este O sea, ¿qué, qué, qué Tiene que ver con esto? O sea, bueno O más allá de que sean propios O sea, porque podremos agarrar Cualquier otra cosa O sea, como cualquier otro libro Y déjenme ver si Si tengo por aquí algo Este No, es que no tengo No, no, no Está, está medio complicado Bueno, no No es exactamente No es exactamente Lo que les quiero mostrar Pero, por ejemplo Tenemos este de acá Y les digo Es que aquí sí tengo más libros O sea, ya estaba en la sala Pero Les digo, aunque no es exactamente Este O sea, aquí se pueden dar cuenta Como Pues se trata de un libro Que tiene como Pues el texto Y va acompañado de imágenes Quería mostrarles un cómic De De la conquista Dejen, déjenme ver Si lo puedo sacar Es que No vaya yo aquí a Este Dejenme ver Si se los puedo mostrar Y ahorita les voy diciendo Por qué Por qué la razón De este cómic Disculpen ustedes Este Se llama Conquistador Y está Escrito Y dibujado Por Dufaux Dufaux Creo que es el ilustrador Y Javier es el Nombre o apellido Del que escribe el guión Y les digo Ahorita les voy a ir contando Por qué todo esto ¿No? Entonces Estas son algunas De las imágenes Déjenme Déjenme ver A ver si A ver si se alcanza A ver y a oír O sea más o menos Cómo viene El libro Yo la verdad O sea Lo voy leyendo O sea Por ahí Tengo mi separador No se nota Pero pues ahí Por ahí está el separador O sea el libro Está muy padre Está muy padre No sé Les digo Qué tanto se alcance a ver Es este El libro Es de Pues como de la conquista O sea de hecho Por eso se llama Conquistador ¿No? Es trata sobre Hernán Cortés Y algo importante Antes de que se me pase O sea si se dan cuenta Este hecho de manera profesional Que fue una de las cosas Que estuve pensando Antes de dar Como esta Esta plática Y regresando un poco Les digo Ahorita les digo Qué onda con todo esto De los aztecas ¿Por qué no? Pero regresando un poco Por ejemplo Este libro Ayer les estaba diciendo Que fue algo muy curioso Que esta Esta persona Esta chica Que me ayudó Con la ilustración O sea no me conocía Físicamente Este O sea yo Habían acomodado Un texto mío En una revista Con unos dibujos suyos Etcétera El caso es que pedí El contacto Le escribí Le pedí que me ayudara Con esto Y sí Pues sí quiso Y todo No me cobró Tan caro En el entendido De que De que pues es como Un trabajo así Local Y todo esto No me conocía Pero luego me dice Mi mamá Cuando ve esto ¿No? Es en serio Dice Es que O sea te dibujo a ti Y le digo No pues Este No pues no Entonces Ayer estuvimos hablando Como bastante O O algo de cosas Relacionadas con la intuición Y cosas así Y por ejemplo Algo que me gusta mucho De ella es esto ¿No? Que esta Esta chava es como Muy intuitiva Y le va captando mucho A Pues a las cosas Que yo voy haciendo O sea no sé O sea la verdad No le he preguntado No sé por qué O luego no me conteste También Pero no O sea no le he preguntado Cómo le hace Pero se complementa Muy bien El O sea lo que dibuja Con lo que yo escribo Hay una cosa Que ya no me va a dar Tiempo de De mostrarles Porque pues nada más Tenemos un rato Pero se complementa Muy bien Este trabajo Que hace ella Este Y Ahorita les digo Un poquito más Que onda con eso En el caso De este cuento Que insisto Lo pueden descargar Así gratis O sea Ahí ya está En el enlace De la Plática de Pasada En este caso Este Les digo Cuando fue Lo del concurso Y todo esto Pues yo realmente No tenía nada De experiencia Con Con esta relación Del texto Imagen ¿No? Este Entonces fue Con Este fue Jonathan Es igual Un ilustrador De aquí Ese cuento Si ya tiene Como más Experiencia O sea Y de hecho Se diga Como imprimir Libros Y eso Les digo Pero en ese momento En 2017 Yo no tenía Tanta experiencia Y si me preguntó Como de Oye ¿Cómo le hago Los dibujos? Y yo le digo Pues tú hazlo ¿No? O sea Pues yo así O sea No sabía nada Yo pues Digo más O sea así O casi nada ¿No? Y el caso Es que Terminó haciéndolo Y de hecho Algunas páginas Las hizo como Déjenme ver Si encuentro algo Y les digo Todo esto Que les voy contando Yo sé Les digo Que soy un guiano Que soy como muy disperso Pero todo esto Tiene una relación Incluso hizo unas páginas Déjenme encontrar Unas páginas Que las hizo Así como En formato de cómic Porque él hace cómic Y todo eso Ya está Aquí está Son No Es esta de acá O sea Este es el formato de cómic O sea Está el texto regular Déjenme ver Este es el texto regular Y lo que hizo Fue repetir Algunos diálogos Y los puso De este lado O sea Les digo Y eso fue Fue muy interesante Porque una cosa A la que quiero ir llegando Con toda esta plática Es que Hablando hoy De la relación Del texto Imagen Pero como paréntesis Lo podremos aplicar A muchas otras cosas Es que uno se tiene Que complementar Con el otro O sea No No es una competencia ¿No? Así como de A ver quién puede más O algo así Y mentalmente Suena Suena como muy bien Muy bonito ¿No? Pero realmente Ya en la práctica Es como de No quiero decirlo así Como estos gurús De la autoayuda O algo así Pero uno hace Como lo mejor Que puede O sea Para fácil Les digo Porque hoy No quisiera meterme Tanto a lo profundo Como que vimos ayer Pero sí Como mencionar Algunas cosas Les digo Porque yo así Lo veo Y es lo que podría aportar ¿No? Pero bueno Les decía Es esto Cuando se habla De la relación Texto-imagen Que hoy lo estamos viendo Con los libros La idea es Que cada uno Puede hacer Lo mejor que puede Y en ese Y en ese Cuando uno está trabajando eso O sea Como de manera Hasta mágica Te digo Ya no me voy a meter eso Para eso hay que leerle Las mujeres que corren Con los lobos ahí Bueno Si alguien quiere ¿No? Este Ahí te explica Qué onda con eso Les digo Pero ahí sucede la magia Uno hace como las cosas bien Y llega alguien Y te ayuda O sea Si te van a cobrar Porque era la otra cosa Que también les quería decir O sea En el caso de ella Es decir Aunque no me No me cobró tan caro O sea Yo sí le dije así De Pues o sea Mira O sea No fue tanto O sea Te puedo dar algo Y este Y pues ya O sea Si 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 pasó esto Es decir Quedó A mí me gusta ¿No? Como autor Me siento cómodo Pero Déjenme tomar agua Pero la que voy Les digo En un caso O sea Si me Otra cosa Que se me estaba pasando O sea Yo sí le pedí a ella Les digo Los dos Déjenme orden Los dos son de 2017 Ayer les conté Un poquito de esto Qué onda Pero en el caso de ella Yo sí le pedí así De Oye Quiero Que hagas algo Como esto Nada más que le pongas un niño O sea Ella tenía ya una imagen Como esta Y le dije algo parecido Y como un niño También para que ya no Estable pensando Y todo eso Y en el caso de acá Les digo Como si estaba más complicado Y no sabía Le dije pues Tú este Tú ahí le Le irás Pues ponle Como lo que Lo que tú me digas O considere ¿No? Fíjate ya me llegó Una notificación De que por ahí Alguien está viendo esto Gracias Este ¿Qué más? ¿Qué más les quería comentar? No me acuerdo exactamente Les digo Porque En mi mente Yo voy planeando las cosas Y no Les digo Yo no soy muy lineal Pero Pero lo que quería llegar Con todo esto Es que ahorita Actualmente Y les voy a pasar Un vínculo Para que me acompañen A leer Estoy Les digo Es con mucho cariño Con mucho respeto Y les agradezco Que me sigan Escuchando Estoy desarrollando Una propuesta Que ya no tiene que ver Con esto Que es como Fantasía Y para niños Y esto Es una propuesta De ciencia ficción Este Me ha llevado un rato La verdad 18 años Llevo 18 años O sea Este Es que fíjense A propósito de las etapas Uno se siente curioso Cuando Cuando no estás Ya no Ni tan joven Pero todavía no eres Un señor Es una especie De segunda adolescencia Si a alguien le interesa En estos temas relacionados Como los que estuvimos Platicando ayer Les digo Ya no me voy a meter O sea Solo los voy a ir mencionando Pueden Este Es una cosa bien interesante Pueden buscar Este tema De los septenios O de los ciclos De 7 años En las personas Porque uno se va Ubicando Es como un mapa Donde te dicen De los cero A los 14 años Puedes Este Te toca vivir esto ¿No? Y así Con todas las demás De los 14 A los 21 Y así Y eso es muy útil Pero en este periodo Particular De los Les digo Yo en junio Cumplo 36 Y les digo Es personal Pero Pero es un ejemplo ¿No? O sea No es yo Yo Jorge ¿No? Uno se siente Como Es como una especie De segunda adolescencia Es una especie De segunda adolescencia Y media rara Y no sé Si habrá sido Eso personalmente Una de las razones De escribir Esto que me Que me gustaría Compartirles Les voy a pegar Déjenme ver Déjenme ver Les voy a pegar En los comentarios De Ahora ya Ya no Ya no puedo ver Les voy a pegar En los comentarios El enlace De un Este Bueno Lo voy a publicar Déjenme Déjenme ver Les voy a pegar El enlace De Las primeras Páginas De una novela Que ahorita Tengo terminada Pero A propósito De la relación Texto-imagen También les voy a Compartir La imagen De La portada Dejen Déjenme buscar O sea Con esto Quiero decirles Que La novela Ya está terminada O sea Todo Todo el texto Les voy a compartir Las primeras Páginas Las primeras Páginas De De esa novela O sea No La novela Completa Y aquí No me está Es que quería Compartirles Les digo La imagen De La imagen De la portada O sea No la portada O sea Todavía me falta Les digo Esto es ya Como un poco Más personal No me deja No me deja Este A ver si Aunque sea en el celular Se alcanza a ver algo O un poquito más adelante Les Le intento otra vez Porque no me está dejando Pero quería compartirles La Les digo La imagen De la portada O sea Todavía falta O sea Que Como te digo Haz de cuenta Como Este dibujo Es la imagen De portada O sea Pero ya la portada Digo Estas son como Cosas técnicas A lo mejor No sé A quien le interese Ya la portada O sea Sería como Todo esto O sea Todo el diseño Ya de la De la tapa De la parte de afuera ¿No? Dato curioso Este Y Déjenme Le subo El brillo El celular No sé Qué tanto Se alcanza a ver Sí Creo Que sí Se alcanza a ver Ahí un poquito Déjenme ver Es que brilla Brilla Y les digo A ver si En un ratito Le intento A ver Creo que ahí Se ve un poquito más No está tan claro Pero ahí está Es Es un Moctezuma Este Peleando contra Una cucaracha Que Yo sé que Puede sonar Como muy curioso Pero es ciencia ficción Este Y la novela Trata un poco De eso De un O sea No es el mundo normal Y yo cuando cuento Eso me siento muy raro Porque siento que Soy como Como un niño Pero Pero trata esto La novela un poco De De estos aztecas Que están en Teotihuacán O sea No en Tenochtitlán Están en Teotihuacán Y de repente Llegan Este Se me está tardando Un poquito esto Y no me veo Pero de repente Llegan los Los extraterrestres Este Les digo Esta parte Me divierto mucho Yo cuando la cuento Me siento Hasta Como en esos Memes Les digo Pero con mucho cariño Como en estos memes No sé si has visto En TikTok Que dicen Cuando salgo Con Este Una chava No sé De 20 30 años Y dice Cuando el de 19 Me pide Un Este Una cita Y ponen un audio ¿No? De este Y entonces Lleva el monstruo Y le Y le pegó Y lo subió a la nave Así me siento Cuando cuento Todo esto Pero Pero les digo Pero Es un poco de relajo Pero Pero la verdad Les digo Fuera de relajo O sea Me he tarado 18 años en esto Es una bien fácil Les digo O sea La mitad de mi vida Casi Bueno Y como les decía La novela trata De esta invasión Extraterrestre En Teotihuacán O sea No en Tenochtitlern En Teotihuacán Este Y los extraterrestres Sin como Llevarse una pirámide De oro Y todo esto Y Déjenme ver Cómo va a ser Tiempo Todavía Todavía me queda ¿No? Y entonces La novela O sea Si la manera De escribir Les advierto O sea No es como lineal O sea Si es En literatura Le llamamos Experimental O sea Es una manera Como de O sea No lineal Así de Pasó esto Y luego esto Y luego esto No O sea Son como Como flashazos ¿No? Este Había un Había El que era mi maestro De literatura Que me enseñó Como distintas cosas Eduardo Osorio Le llamaba Escritura en fractales O sea Como en partes Haces de cuenta Que tienes Este Como un rompecabezas Y tú lo vas armando Si a alguien le interesa Este tema De las ciencias sociales Lo puedes encontrar Como el pensamiento Rizomático Es No me acuerdo Exactamente Si es de Les o Guatari O sea Uno de los dos Y ya lo leí Pero luego entre tanta cosa Tiene un libro así Que se llama Rizoma Y te explica Esta manera De pensar Que insisto Ahorita regreso A lo de los aztecas Que insisto Es esta manera De pensar Así como No lineal No lineal Y que Y que tiene que ver Con cosas como Este Predecir El futuro Con Con la emoción Con la intuición O sea Les digo Todo eso Que estuvimos platicando Ayer Y que les digo Aquí está Que está teorizado Les digo Ya no me voy a meter Tanto Pero que tiene que ver Con este poder Que le quitaron O sea Si a las mujeres Pero que también Nos quitaron A los hombres Porque Porque si de repente Llega un hombre Quiere mostrar una emoción Y así Hay lugares Donde no te dejan O sea Es como No muestres Emociones Todo esto Que estamos platicando Tiene una relación Con el texto Que vamos a leer Les voy a ir Contando O explicando Cómo lo veo yo Y cómo Y por qué Surgió esta propuesta Bueno Regresando Al tema De los aztecas Les digo De eso Trata la novela Este Yo no soy Un buen ejemplo De persona O no sé Pero luego De ir uno Como un rato Terapia Que estuvimos Platicando ayer O sea Si uno empieza Como a Poder expresarse Y todo esto Y Este Esa cosa Es como Muy recomendable Para Para liberar Como energía Energía Si Para fácil O sea No en un tema Esotérico Ni así O sea Como Nada más Para que te sientas Como te digo De una manera Más Sencilla O sea Porque a lo mejor Aquí hay gente Que les digo No es psicólogo A lo mejor Yo le hablo a un psicólogo Y le digo Ah sí Este Cuando hablas En terapia Se libera tu energía Y me lo entiende Pero de manera Un poco más práctica Es eso Como Les digo Ayer lo platicábamos Uno se va Trabajando Así como afinas Un carro O sea Y le quitas la tierra Igual O sea Uno mismo Se va quitando Como tierra Y cositas Y pues dispones De ese espacio Para hacer cosas En mi caso Particular Les digo Yo como me sentí Como lo puedo ir haciendo O sea Me dio chance De abrirme Les digo O sea A mí nada más Antes me gustaba De hecho esto Así O sea Yo quería escribir Cosas así Ahorita regreso A lo de los aztecas Ya me estoy Y con el tiempo Me pasé A lo infantil Y luego Todavía más adelante Me pasé con esto De los aztecas En fin Les voy a ir leyendo Como algunos fragmentos Este E iré haciendo comentarios ¿No? Así como una cosita Y la otra Este Sí O sea Como les dije un poco Y Y les sigo contando cosas ¿No? Este Sí Mira Ya por ahí Alguien También Me llegó una notificación De que están viendo esto Sí Yo creo que también Por la hora ¿Verdad? Bueno Les voy a leer un poco Pero Déjenme ver No No Sí Ya les copié Ahí el enlace O sea Es mi blog personal Estoy haciendo mucho de emoción ¿Verdad? Pueden ver otros artículos De literatura Pero vamos a ver Vamos a ver Ese 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 blog Aztecas en el hielo Y les voy leyendo Aquí ya fue la primera De muchas tardes En que comenzó a caer nieve Sobre las pirámides Del sol y de la luna En Teotihuacán En realidad La nieve comenzó a caer En estas dos construcciones Por motivos de altura Tamaño Y ubicación En la región De los dioses A quienes poco Les preocupó Pues en aquellos días Andaban solucionando Problemas relacionados Con un universo paralelo Una dimensión alterna Nunca Nadie supo en realidad El motivo de su ausencia Pero ante tales hechos Los aztecas de este universo Se encontraban A expensas De lo que pudieran Hacer ellos mismos Ateniéndose Ante sus propios Conocimientos y recursos Tanto personales Como científicos Tecnológicos Que para ser sinceros No eran tan pocos Pero aparentemente O en ese momento No eran los suficientes Para saber De donde provenía La nieve Que ya comenzaba A caer sobre el resto De las construcciones En la zona sagrada En la ciudad De los dioses Me voy a seguir Un poquito Quienes Como hemos dicho Paradójicamente Se encontraban ausentes En ese momento Así pues El monarca Moctezuma Salió del templo De Quetzalcóatl En el centro De aquella zona Dirigió la mirada Hacia sendas construcciones Solsticia y lunar Y mandando llamar Al comandante De su ejército Le dijo Con una mano En la cintura Por favor Ordena la búsqueda Inmediata De esa sustancia Era claro Que en ese momento Poco se conocía Sobre la nieve Y más bien Se le tenía por un mito Gracias por seguir Escuchando No los puedo ver Pero yo siento Que me están escuchando Y no tanto Como una realidad Situación por la cual Como es natural Mandó a investigar A sus soldados A su soldado principal Temiendo Pero aún más Percibiendo Alguna situación Peligrosa Desde luego El soldado Fue a encaminarse A dichas pirámides Acompañado De un grupo Pequeño De soldados Unos 4 o 5 Como ordenaba El protocolo De los guerreros Jaguar Y se dirigió A las pirámides Andando por la calzada De los muertos Con pasos seguros Pero apenas notar Un halo de indecisión O incertidumbre Se devolvió Para emprender el camino Con una máquina Especializada En terreno extraño O descompuesto El cuatochin La máquina de acero Saltadora Bueno voy a hacer aquí Una pausa Y les voy a ir Comentando Así como cosas Que yo he notado O sea por ejemplo Para esta investigación Como los tres principales Edificios De Teotihuacán Y yo cuando fui O sea nada más Fui a pasear O sea de hecho Cuando O sea se cuenta Fui a Teotihuacán Hace 2 o 3 años Y luego la novela La escribí después O sea Y uno Les digo O sea uno va a pasearse O sea hasta después Que uno Ya como empieza a pensar Este Como cosas Es cuando se mete a investigar Bueno Masegual lo abordó Y desplazándose Hacia la pirámide del sol Llegó frente a ella Frente al primer escalón Donde descendió Con paso ligero Levantó la vista Encontrándose Con las escaleras De la construcción Como una columna vertebral Y de ahí saltó La mirada al cielo De donde seguía cayendo Aquella sustancia blanca Extendió la mano Para captar Un copo ligero Y tras sostenerlo Un momento Lo dejó Jugar el suelo Que continuaba Llenándose de nieve No encontró Una respuesta inmediata Bueno me voy a adelantar Un poquito Para cerrar esta parte No conocemos mucho Al respecto Dijo Masegual ¿A qué te refieres? Preguntó el emperador Sabemos lo que es Confirmó el soldado Pero nada sabemos De su procedencia Dime más Pidió Moctezuma Bueno Ahí está Un Este Les digo Un O sea un fragmento Este Y les digo Para que no sea Nomás estar leyendo Yo sé que por ahí Elen se pregunta Oye por qué Les digo Uno siente Bueno yo soy así No siento todo No soy yo mago Pero Este Uno se pregunta Oye por qué nos dices Estas cosas Como de La pirámide Fuiste Y fuiste a pasear Y este ¿Qué tiene que ver Con la novela? Y lo que tiene que ver Los hombres también Nos preguntamos cosas ¿No? Este Lo que Lo que tiene que ver Y Les digo Lo que Les quería comentar El día de hoy O sea más allá De que sean mis proyectos Que se los comparto Con mucho cariño Es hablar De este De esa relación Del texto Esta imagen Y lo que hay Detrás de esto ¿No? Que Y es que Hace un rato Lo decía muy sencillo Pero Pero es esto ¿No? Uno va haciendo Como lo mejor Que puede Y cuando eso pasa Es más fácil Que el otro Nos ayude Este No sé si ponerme Muy filosófico Porque yo sé que Hay alguien que está Escuchando esto Pero ayer Ayer estaba comentando Y les digo Ahorita regresamos A la lectura O sea vamos a ir así Les digo Comentando unas cosas Este Para que vean O sea Cómo Cómo yo Entiendo este proceso De escritura Les digo Porque son cosas Que uno va pensando Y cómo de ahí Nos dirigimos A la Pues ya A la literatura ¿No? Bueno Les decía Ayer estaba comentando Que algunas de las cosas Que les contaba Tiene que ver incluso Con la política Y O sea no me quiero yo Meter como a problemas ¿No? Esto de si Uno es de izquierda De derecha Pero Lo que yo siento Yo muy particularmente ¿No? Es que a veces Por ejemplo Estas cosas De que no nos pongamos De acuerdo No tiene que ver Con los enfoques ¿No? Ayer platicamos un poco Como el tema De la psicología Y les digo Yo como lo veo Como lo he podido entender Es que a veces No importa tanto El enfoque O sea O sea técnicamente Hay diferencias ¿No? Es como No es lo mismo Ir a gestal Que te ponen A dibujar A hacer como Actividades Que ir a psicoanálisis Donde tienes que pensar ¿No? Pues evidentemente Hay diferencias Pero les decía Yo como he podido Verlo y entenderlo Y hay bibliografía También ¿No? Que nos puede respaldar Creo Es que básicamente Lo que uno va Es como a verbalizar Lo que está pasando Y a partir de ahí Como Cuando uno va a terapia A partir de ahí Es como decir A ver esto no Pero entonces Empiezo a construir Las cosas que sí Ahora bien Por ejemplo En el caso de la terapia Les digo Yo así lo he visto Pero esto lo podríamos Ir aplicando a otras cosas ¿No? Al tema de la política Les digo No es que de repente No se pongan de acuerdo ¿No? Yo creo que es Evidentemente Se necesita la izquierda La derecha ¿No? Pero a veces Es más bien Creo yo Que uno no está Como dando Todo lo que puede ¿No? O sea Como yo no estoy Yo no estoy haciendo Mi mejor cuento ¿No? Y entonces No me va a llegar Una buena ilustración No estoy Yo Yo que soy de derecha No estoy poniendo Lo mejor Y no me puedo complementar Con la izquierda Que les digo Eso O sea Si se dan cuenta Son temas distintos Pero el fondo Es el mismo Les digo Como yo lo he visto ¿No? O sea Es que se necesita La derecha Y se necesita La izquierda Es que hay cosas Que sí necesitamos Que sean populares Pero también Necesitamos avances O sea No nos podemos Quedar como Como en Nada más en lo local Y va más allá De este hecho De piensa O más bien Creo yo Que tiene que ver Con esto Como ya sabes Como piensa global Pero actúa local O sea Si necesitamos El internet ¿No? O sea Si necesitamos El internet A un Cuando sea Una ciudad Chiquita ¿No? O un pueblo Pequeño O sea Se necesita Evidentemente Habrá pueblos A donde Esa no sea La prioridad Y bueno Entonces ahí Tendrá que entrar La izquierda Y decir ¿Sabes qué? Derecha Espérate O sea No me puedes Venir a poner Internet Necesitamos Otras cosas Y nos vamos Complementando Cubrimos Primero Como digamos Lo más básico ¿No? Que es lo más Urgente Y después Vamos poniendo Como lo más Tecnológico ¿No? Y a veces Les digo Es eso O sea No es que Nuestros políticos No se puedan Poner de acuerdo Es que Creo yo O sea Implica muchas cosas Lo sabemos ¿No? Implica muchas cosas Pero creo que Hay una parte de eso O sea Que a veces No hacemos Lo mejor Pero va por ahí Bueno Les voy a leer Otro fragmento Les digo O sea Gracias por Seguir escuchando Este Déjenme ver Déjenme ver Seguimos ahí En el blog Déjenme ver Me voy a adelantar Ah Por cierto Una cosa Antes de También seguir leyendo Otra de las cosas Que pasa aquí En esta novela Es que los dioses Prehispánicos Les digo Me siento como el niño Son robots O sea Son robots O sea Se cuenta Este Tlálogo Y así O sea En lugar de ser dioses Así como De la imaginación O sea Son robots Bueno Déjenme ver Déjenme ver Nieve Levanta la mano Estirándola Como pidiendo Limosna sagrada Y abriendo los ojos Cual dos petates redondos Dice Encendamos las hogueras Para conservar El calor Al parecer La nieve Comienza a caer En el mercado Y así El fuego sagrado Del dios robot Huehueteot Nos protege A nosotros Y a nuestras Viandas Pieles Y cerámicas Ya ven Ahí Aparece un robot Este El fuego sagrado Comienza a llamear En los puestos Colocados aquí y allá En la calzada De los muertos Donde Huehueteot Uno de los pocos Dioses robot Que permanecieron En Teotihuacán Andaba por allí Por allí Ronando Y al recibir La petición De los ciudadanos Brindó el fuego Necesario Para mantener El calor Otro pedacito Huehueteot De tus entrañas Robóticas El fuego Enciende Es cierto Que Huehueteot Se quedó Para protegernos Lo hizo Responde Una mujer Bueno Este Que más Con esta novela Les digo Pues así Está escrita Así está escrita Este Así está escrita No sé si alguien Quiera preguntar Algo Porque este Les digo No puedo yo Ver el El video No me estoy viendo Pero no sé Si alguien Quiera preguntar Algo O sea De lo que hemos visto O Este Algo Que se pueda Contestar ¿No? Tío O sea Algo Sensato ¿No? Este Algo Que O sea Que sí Como les digo Puede ser Una pregunta Particular Pero a lo mejor O sea Nos sirva A todos Que también De eso Se trata Un poco Esto Porque yo Yo sé Yo sé Que alguien Que Yo sé Ah Sí Sí Ahí hay Alguien Que quiere Preguntar Sí Anímate Pon ahí En los comentarios Yo sé Que hay Alguien Que Que quiere Preguntar Pero dice Ay no Cómo Sí Pregunten Pregunten O me sigo A ver Déjenme revisar No 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 Bueno Este Otra de las cosas Otra de las cosas Que Que les digo He estado trabajando O sea No sé Si a alguien Le puede Interesar Y les digo Esto Solo Como Como Pues como 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 por Compartirlo Una De las cosas Que yo Entendí Cuando Fui Trabajando Les digo Esto De 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 Este libro Del otro Del verdecita Aunque Yo no hice Nada De 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 Los dibujos Es que En el caso Y déjenme 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 Igual si les puedo Compartir Ahí en los comentarios El previo El previo De cómo quedó La imagen Que les estaba Mostrando O sea Ya vamos a ir Terminando Ya ven Que Déjenme Ver Déjenme Ver La imagen Es que Les digo Ya no me Dejó A ver Si ahorita Si me deja Subir la imagen Agregar fotos Si mira Creo que ya me va A dejar Ya me va A dejar O sea Para que ya La puedan Ver La imagen Bien Este Este Ya se está Publicando Creo Si ya Ya salió Ahí Ahí en Este O sea Lo hice Como publicación Ahí Este Esa imagen Que ya pueden ver Ahí en Publicada Si les digo Porque se las mostraron En el celular Pero pues brilla Y se ve mal Es un previo O sea Es la imagen Casi terminada O sea Entonces Y yo también La comparto Pero pues no hay problema Ahorita de que Alguien me la tenga O así Este Es el previo Pero Pero Está registrada Tiene derechos de autor Y todo esto ¿No? Si o sea No se puede utilizar Así como para Otra cosa Este Les digo Aprovechando que ahorita Es Que el grupo es cerrado Y a lo mejor la quito No sé No quisiera yo Meterme en problemas Pero Verte la imagen Casi terminada Les digo Del Perdón Del Del dibujo de portada Ya les decía yo O sea La portada es como Toda la parte de afuera ¿No? Falta que le pongan Falta que le pongan Las letritas Y así Este Pero con esa imagen Les digo A propósito De De esto De la relación Texto-imagen Yo lo que tuve que hacer Para generarla Fue Hablarle a un compañero Y le digo Sabes que La novela ya la tengo terminada Este Échame la mano No tengo ni idea No tengo ni idea De que hacer Yo sé que de repente Estas cosas Pueden ser cansadas Como de Este guante Quien se que me está diciendo Pero Pero es eso O sea le digo No tengo ni idea Échame la mano Y lo que Lo que hice fue O sea no me acuerdo Si leyó un adelanto No me acuerdo Si leyó un adelanto O yo le conté O yo le conté De que trataba la novela Pero él me dijo Así de O sea sabes que De acuerdo a lo que Tú me estás contando Y eso es lo interesante Yo veo esto Dice yo veo Como a un Moctezuma Este Peleano en las escaleras Con una cucaracha ¿No? O sea yo Yo veo Moctezuma Peleano Con las escaleras Una cucaracha Y O sea no me lo Como te digo O sea no me lo explicó Literalmente O sea que les digo Ayer hablamos mucho Ayer hablamos mucho De este tema De la intuición Y les digo Les sigo O sea Les digo Por si alguien gusta Recomendándole este libro O sea Para saber No saber Para trabajarlo Así Pero así De verdad Así de verdad O sea no No un post de Facebook De es que nosotros Los hombres Nosotros las mujeres No así Si te quieres meter así Aquí hay Les digo Ayer hablamos de eso Bueno Me Me responde él Esto Este cuate me responde esto Me dice Es que llevo un Moctezuma En las escaleras Peleando Así Vi la imagen O sea O sea no me la tuvo que O sea si me dijo esto Pero no me la tuvo que explicar Literalmente Yo vi la imagen Y la hice Hice un borrador Y es que aquí no tengo Déjame Déjame No Si tengo Déjenme ver Les voy a mostrar No me quiero desviar mucho Y ahorita regreso a esto Esto les digo con mucho cariño O sea les voy a mostrar Esto Esto que ven aquí Es que no sé que tanto se alcanza a ver Esto es un Quetzalcoat De otro proyecto O sea nada más Este para no desviar Desviar mucho la atención Es un Este Es un borrador O sea ese yo lo hice Si tú lo ves Dices es un mono Si Mira O sea Observa Es un Este Es un dibujo O sea Este yo lo hice Ahora bien Les digo Aunque es de otro proyecto Es otro proyecto Y les digo Este Está relacionado con esto Les digo Porque es una propuesta más amplia Y así Pero ese es un Quetzalcoat De acero Y así Lo que hice yo Fue dibujar Lo que este cuate me dijo Y entonces ya fui yo Con una ilustradora profesional O sea igual le tuve que pagar Ya me cobró más O sea Como paréntesis De hecho O sea no es ella Ella me está ayudando también Con otro proyecto Le pagué Si Si algo Pero la otra La que hizo El dibujo Que está ahí en los comentarios O sea Hace cuenta Me cobró la mitad Por ese único dibujo Me cobró la mitad Por De lo que casi me cobró La otra Por no sé 12 dibujos O sea Digo no las estoy comparando Con un mal plan ¿No? Porque pues a lo mejor Las conocen o algo No les vayan a decir Bueno a lo mejor A la de aquí si la conocen No la vayan a decir ¿No? Este Pero tiene que ver Con muchas cosas O sea por ejemplo Si es Este Este Dibujo Que Que está ahí en los comentarios O sea si te das cuenta Tiene su chiste Y les digo Fue un poco Fue un poco eso No me acuerdo Por qué estaba diciendo eso Pero Pero fue un poco eso ¿No? Les digo Este Le tuve que pagar Y gracias a este cuate Que me Que me ayudó Con esa idea De De cómo él estaba viendo La El dibujo de la portada Yo fui haciendo borradores Como el que les mostré Les digo Que es nada más un mono Y ella ya lo dibujó O sea pero Pero un poco Lo que les comentaba ¿No? Así Aún haciendo uno Como lo mejor que hace A veces hay que estirar Como todavía otro poquito más Y entonces ya llega alguien Y nos ayuda ¿No? Este Bueno Era eso Este ¿Qué más? Pues igual les digo No sé si quieran decir Comentar algo Ya vamos A ir terminándonos Según esto Tenemos como una hora y media Pero A lo mejor una hora está bien Bueno o sea llegar hasta las Hasta las 12 Si Alguien Alguien este Yo estoy seguro Que alguien Tiene preguntas Como sobre la novela Entonces les voy a leer Otro Les voy a leer Otro poquito Para ir cerrando ¿No? Denme un momento La pirámide del sol Estamos ahí en el blog Relámpago envuelto en sí mismo Caracolo armadillo de patas sueltas Como si les hicieran cosquillas Así son las escaleras de este templo Y así entre dando pasos en la oscuridad En el día Sin moverse de su lugar Como un planeta estático La pirámide del sol Se embalsama a sí misma Como un muerto Que teje su propia mortaja De palma De hojas secas Y lo Bueno Les voy leyendo así pedacitos ¿No? Vete preparando Le dijo el Tlatuan Y al soldado Excelente señor Pero poco a poco Prepara los escudos Y las espadas Mencionó Moctezuma Bueno ¿O otro? Las tres naves espaciales En las cuales viajaban Se estrellaron Y a partir de ellas Construyeron la ciudad Reza un antiguo adagio Que cantamos Quienes sabemos Por medio de sueños ¿Qué y cómo sucedió La formación de esta ciudad? A ver Me voy a pasar por acá La pirámide de la luna La segunda de las naves En salir del planeta De los aztecas de acero Y también la segunda En estrellarse Contra el suelo sagrado De Teotihuacán Al chocar contra la tierra Provocó un hondo Hundimiento en la tierra El cual fue el inicio De la construcción Del túnel Que recorre por debajo De varios metros Del subsuelo De esta ciudad Y la conecta En Nahuatl Tu nombre se dice Mesli Itzahual Este Déjame ver Este Pues este es un poco Les digo Esto es un poco De lo que trata La Este La novela O sea Ahí Si Si En el fragmento Que le estaba leyendo La onda Hace cuenta que es O sea que realmente Las pirámides del sol Y de la luna O sea que pues son como Las dos más grandes De ahí En realidad son naves espaciales Y se estrellan Y sobre ellas van construyendo Las pirámides O sea Es como Si te quedas así ¿Aquí una con este cuate? ¿No? Les digo es ciencia ficción Pero es eso O sea son naves especiales Que se estrellan Y ya que están ahí Sirve de base Para hacer las pirámides ¿No? Este Y les digo Y de eso trata la novela Ya este O sea ya no la voy a contar toda Les digo Porque es un ratito Pero Pero este Pero por ahí va Por ahí va la trama Este De esto De 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 cómo la nieve va cayendo En Teotihuacán Se van describiendo Como escenarios distintos O sea Va muy Tradicional O sea Como 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 O sea voy contando Como algunas cosas ¿No? De De los aztecas De cómo se visten De cómo De casitas de Teotihuacán Y le voy añadiendo Como esta tecnología Les digo Como ustedes ya pudieron ver De esto de las naves espaciales O este Cosas así de ese tipo ¿No? Me hace igual Dijo Moctezuma ¿Qué pasa señor? Manda a llamar al chamán Ahora Sí Quiero verlo Para conocer su visión Sobre la nieve Cuanto antes señor Y les digo Pues básicamente Se trata de eso Les digo Ahí les voy a dejar El adelanto Y les digo Ya vamos a ir cerrando Este Me da mucho gusto ¿No? O sea que me den Es casi un monólogo En algún sentido Pero igual yo sé Que siguen por aquí Y me da mucho gusto Compartirles O sea no sé cuántas Podemos ser 6, 7 Más 2, 3 personas más Que lo puedan escuchar Este Mucho gusto ¿No? Me da mucho gusto O sea muy agradecido De estar acá Este Si alguien quisiera saber Un poquito más Este Como de esta propuesta Me pueden encontrar En Youtube De ese ya no les dejo El enlace Para ya no rellenar Pero este O sea en Youtube Con mi nombre completo Jorge Sánchez Ginés Que fíjate Ya ni me presenté Ni nada Pero o sea Ahí está en el blog Mi nombre completo Y este Y pues así O sea te metes a Youtube Y ahí hay este Videos Estoy subiendo videos Sobre esto Sobre 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 el adelanto De esta novela Y les digo De algunos proyectos Más relacionados con esto O sea ya no Me voy a meter tanto Porque si no Uno no va a saber Ni que onda Pero Para ir cerrando esto ¿No? Y que no queden Cosas sueltas Les decía yo Como esta propuesta En particular Mucho Mucho De lo que yo hice Fue digamos Como yo lo sentí Como yo lo viví Fue digamos Alinear estas dos energías Dentro de mi capacidad Tanto lo femenino Como lo masculino ¿No? Lo femenino sería Como toda la parte Tradicional De los aztecas Y lo masculino Sería como toda Esta tecnología ¿No? Este Pues así Les digo Ya no me quiero Meter tanto Al fondo Pero como digamos Para fácil es eso O sea como ir Haz de cuenta Que tienes papá y mamá ¿No? O sea como tu mamá Te ayuda con una cosa Tu papá te ayuda Con otra cosa Y que al final Les digo A propósito De todo lo que Estuvimos comentando Es eso ¿No? Ir cooperando Ir este Trabajando La relación Texto-imagen Es eso O sea de fondo Digamos lo que sostiene Todo este trabajo Es eso O sea como poner Un poquito De fuerza Y un poquito De amabilidad O no sé Cómo decirlo ¿No? Así Este Incluso ella Fíjate Me estoy acordando Les digo En el otro proyecto Que otro día Otro día No sé Les contaré O sabrán Este Esta chava O sea si tomó La iniciativa Y si le metió Mano así Me atrasé Con el proyecto Ahorita Con ese proyecto Pero le metió Mano Yo le dije Eran como Cinco dibujitos Y los juntó ¿No? Los juntó Y este Entonces pues Nos atrasamos Nos atrasamos Este Creo que hay una persona Que también estuvo ayer Gracias Este Nos atrasamos ¿No? Porque eran Como separados Ese proyecto Se llama cuentos Para Laura Este Y los juntó Y pues nos atrasamos Porque pues también Yo me quedé sin dinero ¿No? Si O sea digo No es una millonada Lo que uno se gasta Pero pues si es como Una dinerina Y Este ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Pues básicamente Era eso Básicamente Era eso Lo que les quería comentar Este Les digo Y Les digo Ahí está el YouTube Ahí está el YouTube O sea con Con videos sobre Creación literaria O sea es O sea no es No es nada más Como de mis proyectos Hay Videos de De comentarios Sobre Lovecraft Sobre Este Un poco de literatura Y erotismo Sobre literatura infantil Este Les digo Ya no les pego el enlace Para no rellenar esto Pero les digo Por ahí Este Si hay alguien así A quien le pueda gustar La literatura Y cosas así Este Pues ahí está Fíjate Estoy acá en el blog Están los jaguares flotantes Que son también aves Que están ahí en la novela Mestli Mestli Que es una Es la princesa Que es la esposa de Moctezuma Mestli Princesa Mexica El blanco Y único sueño Del emperador Sus labios son dulces Como el tejocote Y su piel terza Cual vuelo de ave El nombre Cuyo significado Es luna ¿No? Fíjate El emperador Y el chamán Continuaban hablando Me dice que pronto Llegará la primera señal Opinó Moctezuma Cierto Confirmó el brujo Ah Bueno Y ahora sí Ya para ir cerrando Ya el último fragmento Un pedacito ya nada más Una nave Preguntó Moctezuma Ni más ni menos Confirmó más igual De acuerdo a exploraciones De los caballeros águila Una especie de concha De armadillo Flotante y de metal No podría describir más Pues por ahora Son las únicas señas Dadas por nuestros guerreros Que así lo indican En vuelos breves De reconocimiento Un poco por las nubes Un poco por el volcán Un poco desde una distancia Sensata entre el suelo Y el cielo Así lo indica señor Continuó el soldado Estas pues son las señales Desde aire Pero habremos de esperar El reconocimiento por tierra De nuestros compañeros Caballeros jaguar A ver su informe Pero por ahora insisto Eso parece una nave Y un extranjero Ya voy a terminar Pues nadie la conoce No es sin duda Algo parecido A nuestro armamento De vehículos O naves conocido Nada se le parece A ello Y aunque no termina Por ser totalmente aterrador Si un tanto desconocido Lo cual nos tiene en ascuas A la espera de confirmar Cuál es el veredicto De ambos comandos El del aire Con las águilas Y el de tierra Con los jaguares Ese es pues señor El reporte de nuestro momento Además de naturalmente La continua caída De la nieve Esa sustancia blanca Caída o venida Aparentemente Al paralelo De aquella nave desconocida Señor Moctezuma Y fíjate Justamente ahí termina Adelante de las primeras páginas Nuevamente Con todo esto Que estuvimos comentando Como por tierra Y por aire Como lo masculino Y lo femenino Siempre tienen que estar ahí Que les digo Era lo que les estaba comentando Pero ya Insisto Solo este último comentario Les digo Como para ir Redondeando esto Cuando estamos Cooperando con alguien Es eso Como yo le he podido vivir Como dar Pero escuchar Dar Y escuchar Dar Y escuchar Dar Y escuchar Y les digo Que se aplica lo que sea Porque a lo mejor Estás aquí Y dices Soy abogado ¿Cómo le hago? Soy político Y fue lo que estuvimos comentando Como o sea El tema específico Es Es como indistinto En algún lugar Pero de fondo Es lo mismo Es como de O sea Doy y escucho Doy y escucho Y Pues les digo No No Este No Como nada más Tú y yo Pues creo que no podemos Hacer preguntas así Pero pues igual Les agradezco Porque Porque cuando uno está Del lado de allá Este Y se siente el cariño Y el afecto ¿No? Se siente así Se siente ¿No? Aunque sea así virtual O sea ¿Por qué no? Porque es una pantalla Es como que no se siente O sea O sea Sí Técnicamente es una pantalla Pero este Pero humanamente Yo sé que hay alguien ahí ¿No? O sea Si se siente Sí Sí Ahí hay alguien Que yo sé que sintió ¿No? Como aquí Y así Y gracias Este Y les digo Les agradezco Yo creo que si vamos a dejar Hasta aquí Ya es hora Y este O sea Les agradezco nuevamente Por Por la atención Por la escucha Yo se les digo Que hubo un poquito más de gente Les digo A lo mejor relacionado Porque ayer era la hora de la comida Y este Pues nada Ojalá se animen ahí A leer el adelanto de las páginas Les digo ahí A que se queden con el YouTube Les digo De este ya no les conté mucho Pues ya no hay oportunidad Pero del otro Del verdecito Les digo Lo pueden descargar ahí Gratis en digital Para que se lo leas ahí A Si tú quieres Si puedes Pues no sé A tu sobrino A tu hijo Este no sé A tu novio ¿No? Este Digo no sé Pues dice No tengo novio ¿No? O alguien O para ti ¿No? Este Pues gracias Gracias nuevamente A Pues a quien A quien organizó esto O sea No solamente a quien dio la cara O el texto Porque de repente También hay más gente ¿No? Que dice Vamos a hacer esto Y no aparece acá Pero son personas Que también están ahí ¿No? Igualmente a quienes Hayan asistido Escuchado hasta este momento Y pues nada Les digo Como creo que no hay preguntas Creo que ya no hay preguntas O algo Este Pues vamos a dejarlo hasta aquí Vamos a dejarlo hasta aquí Este Pues sí verdad Creo que no hay preguntas Bueno Pues muchas gracias Muchas gracias Este Digo no No nos conocemos personas Pero les agradezco Y nos estaremos yendo después Que estén muy bien Gracias 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 Gracias